Este concepto surgió por el año 1997, tuve la idea de empezar a transcribir en forma totalmente seria y acabada y científica toda esta maravillosa música creada para el séptimo arte, digamos, por John Williams, verdaderos clásicos. John Williams es un compositor absolutamente fantástico de una conformación musical extraordinaria y un instinto y una sabiduría para musicalizar las escenas como ningún otro, es un verdadero genio viviente. Este trabajo, como decía en el 1997, se extendió hasta el año 2003-2014, donde finalmente pude registrar toda esta enorme cantidad de piezas, me interné en la saga, esto es como haberse internado en una ópera de Wagner, buscando todos los temas principales, las características, todo lo que unía temáticamente y le da una organicidad, una cosa orgánica a toda la música y fue un trabajo, uno de los trabajos más grandes que he hecho en mi vida. Acá presento una especie de resumen de algunas de las obras. Entonces está esta famosa fanfarria de Alfred Newman que se empezó, se redescubrió o se le dio una nueva vida a partir del estreno de Star Wars en el año 77 y hay que tocarla casi como un preludio al tema principal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Van totalmente unidas, incluso en el polémico, digamos, tonalidad, que es si bemol mayor. Bueno, en estos arreglos y en esta pieza, este tema principal que está altamente basado en el famoso Marte, Dios de la Guerra de Gustav Holst, John Williams ahí, evidentemente algunas ideas en forma editorial fueron sacadas de ahí para desarrollar el famoso tema de Star Wars, que es completamente original, obviamente, pero tiene algunas citas, se podría decir, en algunos acordes del famoso tema Marte y Dios de la Guerra de Holst. Es una fantástica pieza introductoria, llena de todo este sentido de la aventura por venir, el viaje del héroe en el fondo, que significa todo lo que es la guerra de las galaxias, el famoso viaje del héroe, y dentro de lo que es la mitología, por eso siempre fue tan capturador de la imaginación mundial esta saga. Y bueno, digamos, esos elementos están ahí, que representan melódicamente al héroe de la saga, se puede decir, una melodía totalmente reconocible, y yo he aplicado, apliqué entonces todos los conocimientos que había adquirido en ese minuto, aplicando también otras técnicas de otros estilos de la guitarra, como el folclore, incluso el flamenco, para un uso distinto, que fue hacer la música de John Williams en guitarra sola. Gracias por ver el video.